me imagino lo que estás sufriendo, pero ten fe, hija mía, que Dios no la abandonará. Si quieres, damos las dos a pedirle a nuestro señor para su salud. Yo solo quería pedirle un gran favor. Tú dirás. Es que estoy muy preocupada por mi mamá y yo creo que en este momento ella me necesita más que nunca. Y quería que usted me diera permiso para ir a visitarla. Ay, 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 lo que pasa es que yo no estoy autorizada para darte esa clase de pervisos. Tu papá te dejó aquí bajo mi responsabilidad. Pero usted no puede negarme a que yo vaya a verla, y menos en estas circunstancias. Si no confía en mí, puede mandarme acompañada por algunas monjas para que esté segura de que yo no me voy a escapar. Ay, no sé, no sé. No estoy segura de que tu papá no se molestará. ¿Usted no cree que mi papá se va a molestar viéndome con este hábito y rezando por mi madre? ¿Acaso eso no era lo que él quería? Barbarita, ¿estás dispuesta a jurar sobre esta Biblia que no te escaparás? Le juro que solo voy a ver a mi madre. Está bien, está bien. Veré qué puedo hacer. Tú mientras tanto vuelve a la capilla a orar por tu mamá que ya te avisaré. Gracias, madre. Ay, Dios mío, perdóname. Tú sabes que no tenía más alternativa que mentir. Solo así podré salvar a Andrés. Yo sé que tú tampoco quieres que mi padre cometa una injusticia contra él. Mira, Bustamante se va a morir en la cárcel y tú no lo vas a volver a ver. Y por Dios, tú tienes derecho a ser feliz. Olvídalo. Ya verás, papá. Me tendrás que escuchar. María Gracia, ¿qué te pasa? Soy una tonta, Bárbara. Me puse a pensar en las cosas que la madre Magdalena me hablaba de su hijo. Es la ilusión que tenía de volverlo a ver. ¿Pero qué? ¿Le sucedió algo? Se murió hace poco. ¿Y quién era su hijo? Era un preso de la prisión del Farallón. Su nombre era Santos Libardo. ¿Santos Libardo? Sí. Yo leí la noticia que había muerto quemado. Pobrecito. Su muerte fue horrible, Bárbara. La madre Magdalena es muy valiente al soportar con tanto valor la muerte de su hijo. Pobrecita. Le debe hacer mucha falta. Me imagino que ella soñaba con que lo iba a ver libre algún día. Era lo que más quería. Yo hasta me puse a pensar que algún día lo conocería. Ella me hablaba tanto de él que me imaginé que a pesar de todos sus pecados, era un hombre muy espiritual. ¡Maldición! Ya no soporto más este dolor. Esos medicamentos. ¡No me están haciendo nada! ¡Resista! Le prometo que voy a tratar de conseguirle un calmante más fuerte. ¿Pero por qué tengo tanto dolor? Seguramente la infección es muy grande. Yo sé que le va a parecer ridículo lo que le voy a decir. Pero trate de no pensar ahora en el dolor. Mejor dígame, ¿qué piensa hacer cuando salga de aquí? ¡No saldremos nunca de aquí! ¡No saldremos nunca! Sí, vamos a salir de aquí. Y es en lo único que tiene que pensar. Así que dígame, ¿qué es lo que piensa hacer? Quisiera. Quisiera partirle el cuello al hombre que me traicionó. Ese no es precisamente un pensamiento muy agradable. Pero es el único que me da fuerzas para luchar. No creo poder odiar tanto a alguien como para que la venganza se convierta en el único motivo de vivir. Quizá usted no tenga motivos para odiar. Pero si alguien rompe sus planes y destruye su vida, usted va a aprender a odiar. Y se dará cuenta que la venganza es lo único que lo convierte de nuevo en un ser humano. Venganza. No, amigo. Yo solo pienso en el amor. Es el único sentimiento que me ayuda a sobrevivir. Tienen que salir e ir derechito a casa de los Santana y regresar aquí mañana a primera hora. Nada de distraerse por ahí. El diablo pone tentaciones en el camino. Sí, sor virtudes. Sí, sor virtudes. Como usted diga. Y nada de andar deambulando por ahí por el pueblo. Como si fueran unas muchachas libertinas. Y no conversen demasiado. Caminan derechitas y sin voltear. Sí, sor virtudes. Acostarse temprano, aceptar la comida que se les dé y ser humildes. Ah, y sobre todo, ni voltear a ver a un hombre. Sobre todo la hermanita Bárbara que todavía está muy apegada a las cosas mundanas. Este convento no tiene nada que envidiarle a una prisión. Nos quieren tener encerradas aquí de por vida. ¡Maldita sea! Entonces nos vamos a quedar encerrados aquí para siempre. Al menos por el momento. No he podido encontrar la llave que abre esta puerta. Así que voy a tener que tumbarla. Por favor, hágalo ya. Mi compañero no puede esperar. Está muy mal. Eso quisiera, pero es que no es fácil. No puedo entrar aquí con una herramienta porque me van a descubrir. Si alguien se da cuenta que yo conozco este lugar y que tengo contacto con usted, pues todo se nos va a dañar. Y ahí sí que alguno de los dos va a salir muerto de esto. En eso tiene razón. Pero por favor, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Está bien, Bustamante. No se preocupe. Le prometo que Griselda y yo vamos a seguir buscando esa llave. Y si no, entonces voy a ingeniarme cómo puedo entrar una herramienta sin despertar sospechas. Gracias, Sargento. Por favor, no nos falle. Usted es nuestra única esperanza. ¿Qué está haciendo ahí, Mejía? A ver, Tomás. ¿Cómo así que usted fue el que planeó lo de la fuga? Sí, coronel. Yo no quería casarme con su hija. Por eso me desmayé durante la ceremonia. ¿Cuándo se desmayó? No se acuerda, coronel. Después que el papá de Filomena entró haciendo tiros al aire. ¿De verdad no lo recuerda? Usted me está diciendo que usted planeó todo eso y fingió el desmayo para que Bustamante y Bárbara se fugaran. Pues sí y no. Bueno, pero la verdad es que nunca me había salido mejor un desmayo. ¿Y lo del padre de la tal Filomena también fue un truco? Ojalá fuera así. Mire, coronel, lo que le quiero decir es que yo fui el culpable de todo. Yo fui quien entregó a Bárbara en brazos de otro hombre. Yo le di alas a ese amor, coronel. Entonces usted es más tonto de lo que creía. Pues aquí el único tonto que veo es a usted que prefiere perder a su hija en vez de ayudarle a encontrar su felicidad.